¡Hola, Miwis! ¡Hola, bebés! ¡Yo soy Gerson! ¡Y yo soy Karla! ¡Y esto es... ¡Chalala! ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¡Hola, Miwis! ¿Cómo están? ¡Oli, oli, oli, oli! Hoy ya nos tocó grabar aquí nuevamente, eh, mi hermosa morada. Como verán, está en mi camita, debo una plaza y medio humildemente para mí nomás, porque... ¡Yo me desparramo en mi cama! ¡No, ya, ya! Como sabrán que esta cuerpa... ¿Body positive? ¡Body positive! Vamos a seguir con nuestra hashtag, perra empoderada, porque soy una perra empoderada. ¡Somos, chicas! ¡Somos! Y vamos a iniciar una nueva aventura también juntos, y va a ser nuestro hashtag, independienta. Sí, 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 se había olvidado. ¿Cómo sabrán? Este, tanto Gerson como yo, bueno, somos independientes, vivimos cada uno independiente ya, ¿no? Vivimos con papá ni mamá. Por varios factores de la vida. Por varios factores de la vida. Entonces, vamos a iniciar nuestro hashtag de independienta. Como ser independiente, conlleva mucha responsabilidad. El video está dirigido para todas aquellas... Bueno, para todas, todos ustedes, que en realidad en estos momentos están pensando independizarse. Bueno, que quieran salir, que no la pongan en casa, porque, bueno, ya dijo que es, ¿no? Salió del clóset, como así, porque hoy día es el día internacional del clóset. También para orientar a la juventud, entre comillas, digamos que ahorita se está mucho, mucho metiendo en el caso de que, ay, me voy a vivir solo, y que piensan que es fácil. Y no es así, no es tan fácil como otros lo hacen ver. El tema de hoy es soy independiente con nuestro nuevo hashtag independienta. Pero antes, amigas, queremos recomendarles primero que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque gracias a que ustedes se suscriban al canal, nos ayudan a nosotros y nos alientan a poder seguir haciendo este tipo de videos. Y nada más entran a la parte que están ahorita viendo en YouTube, porque están viendo YouTube, y dice suscríbete, le dan click a esa parte, y luego de eso va a salir una... Ya va a poner de color gris, probablemente que dice suscrito, pero hay una campanita. Tú tienes que darle nuevamente click a esa campanita, y al costadito van a aparecer dos cositas que te van a indicar que estás suscrito y que además vas a recibir notificaciones para poder ver todas las semanas que publiquemos videos, nuestros propios videos. Amigas, y así vayan siguiéndonos siempre, siempre. Nuestro canal es de Instagram y Facebook. En Instagram me encuentran como cpaulin7 Gerson guión bajo online, nada más, o sea, aquí lo voy a poner porque es un poco difícil de... Y en Facebook estoy como Calu PM. Y como Gerson Mori González. Y también sigan nuestra cuenta de Facebook de Cholabla, porque ahí publicamos todas nuestras cosas. Cholabla con H al final. Así es, vamos a tener más interacción ambas muy pronto sobre las cosas que van pasando, tics que encontramos. ¿Sabes qué, chicas? En el mercado hoy te encontré este precio, la papa ha bajado y todo como... Vamos a comprar al mercado porque ha bajado. Vamos a comprar al mercado porque ha bajado, amigas y esas. O de repente hay una promoción en la discoteca y de repente quiere salir de tu día libre, le pasamos el dato ahí. ¿Sabes qué? Tiene una discoteca a tal precio y no, vamos. Y nos vamos todas. Vamos a empezarle unas preguntas a nuestra querida amiga Gerson de Gerson. ¿A qué edad te tomaste la decisión de vivir sola? Yo, por ejemplo, cuando salí de casa de mis padres, fui a tratar de ser independiente porque... Independiente no solamente significa vivir solo, sino que vivir una vida que tú mismo te autogestiones todo. Tuve que migrar aquí a Lima. ¿Por qué te independizaste? ¿Por un tema de tu homosexualidad? Exactamente, exactamente. ¿Fue mirando tu pollado o qué? De hecho, en ese momento no sabían, no era abiertamente homosexual. Entonces, pero yo sí sabía, yo lo sentía. Entonces yo sentía la presión de la iglesia y todos los problemas que había en mi hogar como joven adolescente, porque todavía tenía 18 años en esa edad. Pues dije, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, ya no voy a poder soportar esto. Voy a ver y voy a buscar algo lindo para mi vida aquí en mi futuro y voy a salir de aquí, de mi casa. ¿A dónde llegaste la primera vez? ¿Te viviste solo en un cuarto? Ah, no, estaba en la casa de mi tía, una casa de mi tía, que fue por unos cuantos meses, y luego tuve que emigrar acá a Lima, eso fue un tiempo muy corto. ¿Cuánto tiempo fue que viviste con tu tía? Cinco meses. Cinco meses viviste con tu tía, no estaba sola, solo que vivía con mi tía. Cuando llegaste acá a Lima, ¿con quién viviste? ¿Sola o todavía no? Incluso con otra tía, una tía que ella sí alquilaba, ahí comencé el tema eso del alquiler. ¿Tú le dabas a ella para que ella te pueda dar comida? Sí, 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 ella lo hacía muy lindo, muy lindo, muy amablemente, me cocinaba estas cosas. Yo después de vivir con esa tía, pasó como un año y medio. Ahí sí empezaste a vivir solo. Viví solo unos cuantos meses y había hecho ciertas cosas que a unos amigos, pareja también, LGBTs gays, me dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer vivir solo, es muy peligroso para ti, ya te da. Y viene a vivir con nosotros. Era una bebita. Alquilamos también con él, uno de ellos, ¿verdad? Conocí a una amiga que necesitaba mucha ayuda emocional e hice un cambio radical de zona a zona. Vivía en una parte norte, tenía una parte sola, así, de punta, de punta a punta. Viví con esa amiga un buen tiempo, luego vinieron otros amigos que los conocí y pasaron un tiempo. Hace poco conocí a una amiga que se llama la Juanca, eso fue el 2016 más o menos. Pero primero yo estaba viviendo sola con él. Sí, sí, sí. Así es, así es. Y luego de eso volví a regresar aquí a esta parte, porque también volví a regresar a esta parte. Ah, volviste acá a los altos. Primero comencé y viví con una tía como un año, un año y medio también otra vez, otro año y medio así. Y este, yo me ayudaba, ella sí me ayudaba, alquilábamos juntos también y ella comenzó a vivir también aquí en Lima. Hasta que decidí regresar nuevamente por cuestión de trabajos a otro lugar. Entonces, digamos, seguí viviendo a otra persona. ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, realmente tú has vivido solo? ¡SOLO! Sin que nadie, ni nada, nada. Unos, aproximadamente unos cinco o seis meses. Solo, más contándolo de este año, porque tú sabes desde cuando comencé, ya que son dos meses, unos siete meses. ¿Siete meses? Desde que he llegado acá solo, solo, solo. Y ahora les quiero confirmar que vivimos solo. ¿Qué fue lo primero que te compraste viviendo solo? Ah, un celular. ¿Un celular fue lo primero que te compraste viviendo solo? Sí, pero un celular, no un celular azul, bravazo, porque mi trabajo era, este, no me permitía. Compré un celular básico porque sentaba comunicándome con mi mamá allá en la parte de Piura y todos los lugares. Y, pues, ahí estuve un buen tiempo. Ya. Y, este, eso me permitió también creo que hacer esos cambios en mi vida para poder progresar. Porque, supuestamente, yo vine con la intención aquí a Lima de progresar, de comenzar a tener dinero y, no sé, este, profesionalmente y todo. En algún momento te has sentido frustrado porque estando tanto tiempo ya acá en Lima, que no hayas logrado lo que supuestamente tú te planeabas. Muchas veces, muchas veces. ¿Qué dirías tú a esas personas que, por ejemplo, por ejemplo, vamos a entrar un tema lentamente porque ellos también es como vivir solos, a todos los inmigrantes que han venido acá al país y que van ya como seis, siete meses y los cuales no ven, no tienen un sol o no tienen un peso. Bebé, yo les voy a contar una experiencia bien, bien interesante que me pasó, que seguramente se van a relacionar ustedes. Hubo un momento cuando estaba en cero que sentía mucha lástima por mí mismo y me sentía culpable. Sentía muy mal, ya sabes que no puedo estar así, así, así. Es más, antes del último choque fuerte en mi vida estuve en esa situación. Yo me di cuenta que quejándome, estando llorando, haciendo cosas así, berrinchas así, no iba a poder lograr nada. Porque si yo regresaba iba a ser peor, iba a ser una vergüenza, iba a ser todo, todo mal, de verdad, muy mal. Entonces, lo digo que queda y no hay otra opción. Es decir, ¿sabes qué? A continuar. O sea, ya no pude en esta, voy a intentarlo nuevamente, intentarlo nuevamente, intentarlo y no cansar de intentarlo. Si tú quieres algo con todo tu corazón y lo hayas proyectado desde mucho antes y te veías así, y es en tu mente y nunca lo quitas, es tu visión, tu meta, la vida se va a encargar de ponerte cosas y enseñarte de tal manera de que te puedas encaminar. Caras, yo les quiero decir un consejo, por más que ustedes de repente salgan de sus casas y digan, ¿sabes qué? Yo nomás salgo porque mi mamá, mi papá no me valoran y todas esas cosas. O no sé, quién sabe, ¿no? O de repente otro tipo de cosas que te puedan, puede ser parecido a lo de los gays cuando tienen que salir de sus casas o lesbianas o personas trans y viven en comunidad con otras personas, etc. Ustedes no por nada han salido, porque si el destino te permitió salir de tu casa de una buena u otra manera es porque tienes algún propósito, amiga. Entonces tú tienes que seguirla, confiar en eso, tener fe, aunque todo con la manera que hayas salido de tu casa haya sido la peor manera, no te concentres en eso, concéntrate de que has salido segura, piénsalo así, seguramente porque hay algo mucho mejor para ti y que tienes que conseguirlo y que el destino te está, el universo te está permitiendo ahí encaminar y tú no te das cuenta y estás sufriendo, sufriendo ahí por algo que, ¿cómo se llama? Que ya pasó, que ya, este, con un poco de, un poco de más de valor porque hay que tener valentía para poder cambiar sus pensamientos, este, tú vas a poder, ¿sabes qué? Llegar a hacer muchas cosas. Para que le puedas guiar a los jóvenes, ¿no? Como de edad, de 20, de 3 años. ¿Les aconsejarías si estás pensando en ir o vivir solos en que lo hagan o no lo hagan? ¿Qué cosa, qué, qué puedes decir tú de eso? Hay que uno ser consciente de tu situación. Yo le aconsejo que si tú quieres salir, sal, o sea, no lo hagas, no lo pienses, sal. Si es lo mejor, lo que tú ves que es bueno para ti, si te va a hacer más sano salir de tu casa o que tú, oye, no hay otra opción para ti que salga de tu casa. Tampoco estamos incentivando a que los jóvenes salgan a vivir solos, no, estamos dando ejemplos y estamos hablando de nuestras vidas que sí lo tomamos de esa manera. Exacto, porque también tus padres, de repente tú estás ahí en un mundo y de repente solamente lo hiciste a tus padres en el caso de los gays y tú ni siquiera te has puesto a pensar si de verdad él o ella o los dos van a tomarlo de manera negativa. Entonces, inténtalo, o sea, hazlo, te invitamos, porque después es el día, el día de salir el plato, te invitamos a decirles, ¿sabes qué? 11 de octubre. De cómo lo tomen y si lo toman de una manera que no te va a favorecer, no te va a sumar, amiga, que si tú eres inteligente, vas a dar cuenta cuando de verdad suma, cuando resta. Entonces tú agarras y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir con esto y voy a tener el poderamiento, voy a tener valentía, voy a jugar la manera. Y si no tienes nada y tienes que salir, hazlo, amiga. De repente sí vas a sufrir, porque por ejemplo, yo te contaré que sí sufrí bastante en varias oportunidades, porque yo he tenido varias mudanzas, amiga, con eso de que quiero comenzar de cero. Quiero comenzar de cero. Quiero comenzar de cero y me mudé varias veces, hasta buscando, 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 buscando la manera de poder emparacarme y casi de todas las que he tenido hasta ahorita no me han gustado. Quiero decirte, amiga, que estoy otra vez en esta situación, por ejemplo, porque ya tengo como que tres meses de cien que me acabo de muda y solo de cero comiendo. Y me siento, mire, estoy sufriendo todavía económicamente hablando mucho, estoy sufriendo demasiado, pero quiero decirte que cuando tú aprendes tantas cosas en la vida, te das cuenta, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir con esto, esto, y ya, si no he aprendido antes y mis oportunidades se pasaron, tengo que remediarlo y tengo que soportar lo que tenga que venir. Y estoy con esa actitud positiva, o sea, tratando de soportar, porque sé que eso no va a ser siempre. ¿Qué es lo que te extrañas de vivir con tu familia? Ay, es que es bien complicado explicar, pero yo diría algo que incluso casi muy poco lo tenía cuando estaba con ellos, que era la falta de comprensión, de afecto, la familiaridad, la unión que teníamos a pesar de todas las cosas. O sea, ¿extrañas esa unión familiar? Sí, sí, sí. ¿Qué miembro de tu familia es que extrañas más? Ay, tonta, ese video no es para llorar. Pero no estamos llorando. Ay, pero yo y a mi mamá. Ay, no. Ya, respira, respira. ¿Sabes cómo me afecta esto? ¿Qué persona de tu familia extrañas más? Sí, sí, sí. A mi mamá salió bastante. A tu mamá. Ok. ¿Te sientes más independiente en todos los sentidos? ¿O todavía sientes que te falta algo? Yo creo que, no me hago cuenta seguramente que me falte algo, pero que lo que sí necesitaba, sí, 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 siento que ya estoy independiente. Sí, sí. Económicamente, ahora no tengo miedo, por ejemplo, a que fracaste. No tengo miedo, igual, busca la manera de poder solucionar eso, y que si puede, hay solución. Con paciencia siempre hay solución en el tema financiero, siempre va a haber solución. El emocional, estoy mucho batallando en eso, porque también es un tema emocional el derecho de salir de tu casa. Y estar solo, solo. Solo y sola. Muy pocas personas superan la soledad. Sí, sí, sí. En realidad la soledad es, yo creo que es para algunas personas. No todos les gusta la soledad. Siempre necesitan eso de estar o tener a alguien ahí, y eso no va a conseguir. Y es algo que les estoy leyendo ahora, y yo sé que lo voy a vencer porque he vencido muchas cosas, amiga, entonces yo sé que eso me va a permitir aprender también y ayudar a esa gente que pasa mucho. Y de repente eso distinto es vivir con alguien. O sea, es estar así. Solo que el tema de la sociedad que te... Ah, sí. La mujer tiene que tener hijos. Hijos, hijos, hijos. Y el hombre tiene que casarse con una mujer. También ese es un tema social, en realidad. Es lo que te queda, aprendiste en tu casa, o que lo escuchas todo el tiempo. Pero cuando lo sacas, y es un choque para ti igual, porque siempre has vivido con eso, cuando lo quitas de ti, todo es normal, chévere. Vas a ver que luego vas a decir, escucha cómo he estado pensando eso antes, o cómo necesitaba eso antes. Desde que vives solo, ¿qué es lo que más realiza? ¿Cuál es tu actividad más frecuente? Trabajar. Trabajar. Es lo que hago más, amiga. Como el clave capitalismo. WASH, WASH. Pero, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo mucho cuando decían a alguien hace tiempo, ay, si no trabajas en lo que tú amas, ay, no, ¿cómo se llama? No vas a ser feliz, o mejor salte de ahí donde estás, ¿no? Pero te digo una cosa, amiga, este, a veces hay momentos que hay que madurar, así dejar de pensar en esas cosas. Yo creo que, yo creo que es todo un proceso, no es que uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Está bien, en algún momento vas a así, trabajar en lo que te gusta. Pero, mientras tanto, pero, mientras tanto, tienes que aprender a amar eso que tienes ahora. Lo que estás haciendo, porque es lo que tienes en ese momento. Lo que te está, y aparte lo que te está rindiendo, para tener, o poder, así sea, no sé, pues comprarte un par de medias, pero te está dando. Además, te puede apalancar mucho, para poder, este, pasar estos procesos, y de repente, en el momento ya en el mercado, eso te va a ayudar un montón, para llegar al momento que tienes que llegar, o que quieres llegar, tener la independencia que quieres, estás buscando hacer. ¿Cuáles son los pros? Lo que se me viene a la mente, los pros, son, por ejemplo, que tengas, este, te sientes independiente, puedes lograr cosas por ti mismo, te sientes realizado, porque es una sensación psicológica, también te sientes realizado, ¿verdad? Te da empoderamiento, tener tu propio espacio, vivir solo, específicamente solo, o incluso si puedes vivir con roommates, o personas así, amigos, que estén de acuerdo, con tu actividad que haces, no vas a estar ahí, hecho la caleta, y tienes que tratar así, eres una persona que va a salir del club, va a salir de tu casa, yo soy homosexuala, y bueno, que esto que lo otro, pero tienes que respetar el espacio, porque, claro, tampoco no vas a estar metiendo ahí, a tus hombres, no, tan perras no amigas, inviertan un poquito para el hotel, total, pero, este, pero las que a veces se usan, pues amigas, pero entonces, tienes que hablar, hay que tener la confianza, le vas a buscar una roommate, y pulsar así, no busca, porque por algo, tiene que valer la pena, lo que vas a pagar, todo el esfuerzo primero que vas a hacer, busca algo que te valga la pena, algo que te sientas sentir cómoda, amiga, o sea, por ejemplo, ahora estoy pagando algo, que me siento muy cómodo, y respetan y todo, y me va bien, ¿no? Pero se encontraba pues, esto de que tienes que objecionarte solo, tienes que estar siempre trabajando, y te va a flujerar, a veces que no quiero ir, ¿sales a fiestas? Sí, trato de hacerlo, trato de hacerlo, con mis amigos, ya ustedes ven, tienen que seguirme por mi página de Facebook, y en mi página de Instagram, repiles tu Facebook por favor, Facebook, mi Facebook es Gerson Mori González, y este, Instagram Gerson Río Bajo, online, y ahí síganme, y van a ver lo que hago, o sea, si voy a fiestas, por ejemplo, ya tuve una actividad en mi trabajo, muy bonito, que me... Ah, fue la monja, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, o sea, muy bonito, entonces, y ganaste, fíjate, hay algo que no puedo decir, es un tema del trabajo, ¿cómo sientes tú que las homosexualas se sienten al vivir solas, al empezar a vivir solas? Obviamente, la mayor parte, tengo entendido, que es por, o sea, seguramente, no sé si todas, o seguramente que no, pero hay personas, la mayor gran parte que yo conozco, se ha salido por tema de que lo discriminaba, alguien que no podía vivir ahí, que esto por acá, que lo otro, entonces, han salido con todo ese dolor que se produce, el salir de su casa, sin la bendición de tus padres, como quien dice, o de repente, este, que en apoyo de ellos, te vas a seguir, a veces de malas, o calladito, o te escapas, o un montón de cosas, siempre vas a estar un poco de los primeros años, el primer año, de acuerdo, siempre va a ser difícil, pero luego el desapego, siempre se desarrolla el desapego, no es como que ya, ya te lloras todo un día, y luego ya se te va a desapegar, no, puede que llores todo un día, y digas, ya no tengo más lágrimas, pero de repente, al siguiente día, tienes todavía esa sensación, que no te deja seguir haciendo bien tus cosas, entonces, es un poco difícil, pero, este, otras cosas, no sé, busca, mastúrbate, o no sé, este, yo por ejemplo, ahora, aparte de mi proceso, es este, consumir una terapia personal, nadie me lo recomendó, yo te lo comparto, pero lo tolero, pero por ejemplo, destruida me veo, no es que lo voy a tener todo el tiempo, porque eso no lo tuve, antes no lo necesitaba, por ejemplo, ahora si ya lo necesito, y no creo que se me quede para siempre, pero no es que seas independiente, no eres independiente, no eres si te defiendes, esto te hace nomás por un proceso de mi vida, y que me está ayudando, y por eso lo aprovecho, cuando ya se acabe ese proceso, lo tengo que dejar, porque tengo otras cosas más que hacer, y eso de repente, no va a hacer, no me va a obstaculizar, quien sabe, Vamos a continuar con nuestro hashtag, independienta, independienta, y la PR empoderada, porque eso también te va a empoderar, vamos a tener un montón de secuencias sobre esto, vamos a hablar temas que van relacionados a, cómo vivir sola, y este, y vamos a, vamos a ver con nosotras, todos estos años, si es posible, ver nuestros progresos, para que vean cómo vamos, ustedes van a crecer con nosotras, y nosotros con ustedes, así que comenten, interactúen, si quieren hablar al mismo, porque le tienen roche comentar, háganlo, amigas, y no se olviden de suscribirse, voy a enviar un saludo, a Ana Mantari, a Anilu, Anita Mantari, a Anilu, que le vio encanta, y comentó, recomendó, nuestro canal de YouTube, a este, a, bueno, a la gente, o sea, a la gente que puede ver la página, un saludo también a mi amiga Karina Giraldo, Giraldo, Gremaldo, algo así creo que, un saludo para ti, también le dio me gusta a nuestra página, así que, sigan dándole, maquitos arriba, y me gusta a nuestra página, que es nuestro fanpage de, Cholablad, si Cholablad, ustedes busquen Cholablad, y van a encontrar nuestro logo, de la Cholablad, y no sean culeros, miren todo el video de YouTube, ya, porque ustedes solamente ven 5 minutos, y ya está, y se acabó, y son como 30 minutos, que tienen que ver, payasas, si, luego no aprendan, se empoderan nada, esta culera, no se empoderan nada, culera, si de ahí no se importan, se la den una jugadita de soda, chau bebé, eso sería todo por ahora, nos vemos abiertos, y yo soy Carla, y esto fue, Cholablad, Cholablad,